Hola, bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, un espacio dedicado a los medios y procesos de comunicación comunitaria de la Ciudad de Medellín. Hoy nos acompaña Andrés Hernández, quien es el nuevo integrante de la familia Mi Barrio Cuenta. Andrés, bienvenido. Sara, muchísimas gracias. Hoy aprenderemos cómo capturar audio. Mostraremos cómo nos fue en la primera Feria de Medios de Comunicación Comunitaria en la Ciudad de Medellín. Además, miraremos un documental sobre los sitios rurales de la ciudad. Además, tendremos de invitado a Lisbeth Montoya de la Comuna Número 10 y a la revista Vivea. Comenzamos entonces. En nuestra sección, el tutorial Don Perly de la Corporación Palco, nos explica cómo capturar audio en exteriores, en el marco de la primera Feria de Comunicación Comunitaria de Medellín, poniendo a funcionar todos los sentidos. Mi nombre es Don Perly. Muchísimo gusto. Y les voy a contar. Hago parte de la Asociación Palco y de la Esquina Radio. Mírenlo más. La Esquina Radio 101.4 FM. Nos pueden encontrar asociacionpalco.org. Estos pasos para recoger sonidos o audios en exteriores donde hay mucho ruido, donde pasa y transita la gente, donde suenan los carros, la bulla cotidiana. Les voy a dar los pasos para recoger un buen audio de sonido. Número 1. Usted puede tener, amigo mío, una grabadora de sonido profesional. Pero ojo, este es el primer paso. Lo primero que debe hacer es bajarle un poco el sonido para que no recoja mucho sonido ambiente. Le baja un poquitín el volumen. Pero no solamente puede tener esto. Si usted no tiene una grabadora, también le voy a dar una herramienta tecnológica. Su celular puede tener en él algunas aplicaciones que puede descargar en su Play Store. Y también muchos sistemas que puede utilizar, porque la tecnología también nos ayuda a recoger muchos audios. Paso número 2. Es muy importante que usted, mi querido amigo, mi querida amiga, lo primero que tenga que tener en cuenta es, si es necesario, recoger los sonidos un poquitico para que se viaje con los universos y pueda ir monitoreando lo que en esta grabadora usted está tomando. Muy sencillo. Usted viene, la junta y comienza a grabar. Así se está recogiendo su voz. Va monitoreando. Ese es el otro paso. Pero déjeme seguirle diciendo una cosa. Hay un tercer paso importante para usted, recoger audios en exterior. ¿Saben cuál es? En medio de la bulla, en medio del ruido, usted se puede ir a buscar un lugar más silencioso donde no haya tanto ambiente. Y le va a decir, señor, ¿me permite tomarle su audio? Busca un lugarcito donde haya poco ruido. Y le voy a decir, primero le puedo preguntar su nombre, algo fácil para que nos conozcamos. Paso número 4. Le tomas más o menos esta distancia y ahí empiezas a grabar. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo, por favor. Bueno, estos son los pasos para que usted recoja un buen sonido. Pero también usted le puede meter un poquitico más de usted. Un buen olfato para recoger las historias. Un buen sonido para relacionarse con la ciudad. Y también sentir y observar. Es decir, ponga todos los sentidos a su disposición. Mi nombre es Don Perrio y ando recogiendo historias por la ciudad de Medellín. ¡Ahí nos vemos! Y en nuestra sección Así producimos, veremos cómo nos fue la primera feria de medios de comunicación comunitarios aquí en la ciudad de Medellín. La primera feria de comunicación comunitaria de Medellín, Voces e Historias, una ciudad que comunica, es un espacio de encuentro, de diálogo de saberes, de intercambio de experiencias que surge como la posibilidad precisamente de generar espacios de articulación del tejido de comunicación comunitaria de Medellín. Están convocadas e invitadas al espacio distintas experiencias e iniciativas en los campos de radio, audiovisual, prensa, comunicación digital, escuelas, procesos de formación en comunicación. Es un evento que busca precisamente visibilizar esa comunicación de orden participativo que se construye en las comunidades, en los territorios de la ciudad y que aporta a la generación de propuestas de desarrollo local. Es importante resaltar todos estos diferentes procesos que se dan en la ciudad relacionados con el tema de comunicación porque nos demuestra que no es solamente la comunicación, no solamente se da cuando se escribe un periódico sino que también hay diferentes esfuerzos desde los territorios que incluso vinculan el tema de lo urbano con lo rural, tratando de resaltar que en los diferentes corregimientos como Palmita, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y en Santa Elena existen procesos de comunicación que son puertos y que también están siendo reconocidos en los diferentes escenarios de la ciudad. Esta feria de comunicación comunitaria se da en el marco de un convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Comunicaciones y la Corporación Convivamos y se realiza de manera articulada con otras organizaciones de las cuales hacen parte la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, la Corporación Mi Comuna, la Asociación Palco, Gran Pus, Media Lab, la Fundación Sumapaz en el marco de la Alianza de Medios Comunitarios. También contamos con otros procesos de articulación, con el Museo de Antioquia hemos establecido un vínculo, con la Corporación Región y con la Fundación Confiar. Todas estas entidades se articulan y suman precisamente su trabajo, su experiencia, su trayectoria al fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria en Medellín. Este es el inicio de un proceso de movilización, de participación pensado para la comunicación comunitaria en Medellín. Nos interesa que más que un evento sea un proceso precisamente de vinculación de las iniciativas y pues invitamos a todos y todas a que se sumen, se articulen. Vienen encuentros territoriales, vamos a tener encuentros temáticos, vamos a tener un encuentro sectorial y por supuesto vamos a inaugurar una franja de comunicación comunitaria. Así como este programa Mi Barrio Cuenta, vamos a tener un programa de radio y esperamos que todas las experiencias se sumen precisamente al proceso de movilización ciudadana en torno a la comunicación en Medellín. Es importante realizar este tipo de encuentros porque nos permite visibilizar cada una de las experiencias de comunicación que existen en la ciudad, por eso debe darse continuidad porque sirve como un estímulo para que las diferentes organizaciones también se animen a sacar diferentes procesos comunicativos. Para aquellas organizaciones, procesos, medios, colectivos que no pudieron estar el día de hoy les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook, pueden ubicarnos como Alianza de Medios de Medellín y allí van a encontrar toda la programación de los encuentros territoriales, temáticos, sectoriales que se van a desarrollar entre marzo y abril. Vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos conoceremos a una mujer que utiliza la radio comunitaria para hacer pedagogía por la paz. Para Lisbeth Montoya, una lideresa de la comuna número 10, la educación es su inspiración y esta vocación la pone al servicio de la radio comunitaria. Lisbeth, con un toque pedagógico especial, enseña a su comunidad a vivir en paz. Mi nombre es Lisbeth Llané Montoya Chavarriaga, soy por vocación maestra. Soy una mujer dinámica, creativa, soy una pedagoga y un ratón de biblioteca. Me gusta muchísimo la investigación, trabajar en el campo con la gente. Bueno, yo creo que lo que principalmente caracteriza a Lisbeth es su energía. Ella es una mujer inquieta, creativa, que todo el tiempo está moviéndose, haciendo cosas. Lo que más me gusta de ella es que aparte es una mujer muy sociable. Entonces, en donde estés con ella, vas a ser amigos. Es una mujer muy empoderada que me ha enseñado a hacer respetar mi palabra, a sentar mi posición y que siempre está dándome consejos, hablándome de lo bueno y lo malo que tengo. Entonces, siempre la he tenido ella como un referente de aprendizaje y de crecimiento personal y profesionalmente. Yo abogo y peleo para que las radios comunitarias realmente tengamos y trabajemos con los objetivos que es de formar a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a ser las voces de los que no tienen voz y es decir, las voces de aquellas personas que no salen en los grandes medios de comunicación y que tienen grandes inquietudes, grandes dudas y que posiblemente si conocieran todas esas oportunidades que ofrece la alcaldía, que ofrece el departamento, de pronto no estarían en la situación en la que están. A veces tiende a ser muy despistada, o sea, se le olvidan las cosas. Dice, ay, ¿verdad que yo tenía una reunión? Ay, ¿verdad que tenía que traer aquello? Pero también algo que he aprendido de ella es que si tiene solución, lo solucionamos y si no, ya. O sea, no vamos a llorar por eso, no vamos a formar un drama, listo, ya. Pasó así, aceptémoslo, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? El mayor aprendizaje que tengo de ella es el atreverse a hacer las cosas y el querer construir un tejido social, una vida en comunidad, es esa labor que ella tiene y ese amor que tiene hacia su comunidad y al trabajar por el desarrollo de la misma, desde esa vocación. Una de las cosas que me han enseñado los medios alternativos en todo, no solamente en la ciudad de Medellín, es de denunciar y denunciar sin miedo. Porque nosotros tenemos la vida hasta que el día arriba nos la quiten, ¿cierto? Entonces yo creo, yo he sido una persona que denuncia, pero he sido sin miedo y no me han quitado la vida. A veces he sentido por atrás que me están pisando, pero yo sé que cuando me la quiten era porque era el momento de irme. Pero tengo que ser, anunciar, denunciar, ser una profeta en mi entorno, en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Vive Afro es una revista digital especializada en temas para la población afrodescendiente de la ciudad y del país. Este medio de comunicación nace como respuesta a la falta de espacios informativos y de interés para esta comunidad. Este año Vive Afro cumple tres años de trabajo, somos un grupo interdisciplinario en temas de comunicación, tenemos comunicadores audiovisuales, periodistas, fotógrafos, diseñadores. Somos un grupo voluntario que hacemos esto sin ningún sueldo económico y lo que hacemos es contar el acontecer de la comunidad afrocolombiana. Inicialmente empezamos solo contando las historias desde acá, desde Medellín, pero ya nos hemos estado expandiendo porque ha sido un medio que ha tenido un gran impacto a nivel nacional. La necesidad surge porque nuestros temas no los encontramos en las agendas noticiosas. Siempre desde los medios de comunicación nos han mostrado de unas maneras que no son las más adecuadas y que ha creado una serie de imaginarios y estigmas. Entonces desde esa visión se concebió la idea de crear Revista Vive Afro precisamente para mostrar esa otra cara y mostrar a los afrodescendientes desde otros aspectos que también están aportando mucho a la sociedad y a Colombia desde la economía, la política, el arte. Ven y te cuento, Revista Vive Afro, vive la tuya. En realidad somos un equipo de profesionales amigos que decidimos trabajar porque existe una necesidad. Entonces como medio de comunicación yo creo que la estamos matando, por decirlo así, de cierta manera. Es un proceso muy difícil porque hemos contado con algunas ayudas, por ejemplo de becas que nos hemos ganado, pero en la parte ya, digamos, lo empresarial es supremamente complicado. ¿Cierto? Entonces mantener un grupo de trabajo firme y que siempre estén dispuestos a trabajar ha sido pues como una de las cosas más satisfactorias. Del grupo que empezó, muy poquito se han ido. Entonces uno también ve que la gente está motivada, que este sueño que de pronto empezó conmigo se ha ido permeando a todo equipo de trabajo. Mis expectativas yo creo que son muy grandes. Yo veo a Vive Afro posicionado en Medellín, que ya se está logrando, y en Colombia y también con la proyección internacional de ser un medio con unos contenidos totalmente atractivos, impactantes, que cuenten las cosmovisiones de nosotros los afrodescendientes en todo el mundo. Programiento de la calidad de vida. Para hacer resistencia. Las personas que de pronto tengan interés en escribir, ya sea columna de opinión, sea noticia, sea cualquier género, simplemente nos pueden escribir a los correos viveafro.gmail.com, seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestra página y mandarnos por ejemplo un correo, un mensaje interno. Y espérenos que en dos minuticos les tenemos un documental sobre el campo, la zona rural de nuestra ciudad. La pieza audiovisual que veremos a continuación es el resultado de un proceso de formación audiovisual de la Corporación Ciudad Comuna. Es un documental realizado por jóvenes que reconocen la importancia de las zonas rurales de nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Sara Melisa Gallego Quiroz, hago parte de la Escuela de Ciudad Comuna. Empecé mi proceso en el 2015 en el proceso de documental social participativo, donde se realizó este documental que se llama Tierra, ¿qué pasa con el campo en Medellín? La escuela me ha abierto una ventana, es como si te abriera los ojos ante el mundo, ante la ciudad, ante lo que es Medellín, y para ese trabajo trabajamos los territorios rurales que tanto están olvidados en la ciudad. Ahora los invito a ver el documental Tierra, ¿qué pasa con el campo en Medellín? Y si lo quieren ver todo completo, pueden verlo a través de YouTube, de la página de Ciudad Comuna. ¿Qué tiene el campo que no tenga la ciudad? No, pues es que el campo no hay sino uno. San Cristóbal como territorio rural de Medellín es uno de los corregimientos con vocación más agrícola al lado de San Sebastián de Palmitas. Se estima que Medellín tiene alrededor de unas, o superior a una cifra de 50.000 personas que habitan en lo rural campesino. De esa porción, San Cristóbal tiene gran número de familias que derivan su sustento de la producción agropecuaria. Por eso es importante San Cristóbal como un corregimiento con vocación agrícola. Soy habitante de San Cristóbal. Toda mi vida ha sido por de acá, de San Cristóbal. Nosotros somos campesinos, vivimos de la agricultura. Mi papá era riero, y los hermanos, y nosotros las mujeres, nos tocaba cultivarla a la tierra. ¿Por qué es importante San Cristóbal? Porque contempla todo lo que es el soporte desde la seguridad alimentaria para Medellín. Hacemos parte de las reservas del agua, el cuidado de los bosques, y albergamos dentro de nuestra población el componente rural campesino de nuestra ciudad. De hortalizas sembramos la junca, la lechuga, la col, el cilantro, la espinaca, el apio, el perejil. La expansión de la ciudad, el cambio de los usos de suelo, el que las veredas sean designadas como consolidaciones suburbanas más cercanas a las cabeceras, o el que los suelos dentro de los territorios donde todavía se cultiva, sean designados solamente como suelos de protección, afectan en la producción agrícola de nuestra ciudad. Esto estaría también en contra de todo lo que son las políticas de seguridad y soberanía alimentaria. San Cristóbal aparece con unas reservas especiales, aparece como un distrito de manejo integral, unas zonas y unos proyectos grandes que apuntan, más que todo como a la parte de comercialización, de apoyo técnico, de apoyo agropecuario, entre otros. Bueno, el modelo de ciudad que tiene Medellín en el plan de ordenamiento territorial es un modelo que ahorita, con la incidencia que se logró hacer en el 2014, logró incluir los territorios rurales y con propuestas para la protección de los territorios rurales, un asunto que antes no había incluido en los planes de ordenamiento. Sin embargo, queda el reto de la comunidad campesina de seguir haciendo la movilización y la exigencia de que ese territorio rural campesino se conserve, porque aunque haya quedado en el POD, una figura de distrito rural campesino no es suficiente por la fuerte presión que vemos hoy en día sobre el territorio, con relación a la expansión urbana, con relación a las zonas de protección que también están excluyendo a los campesinos y las campesinas. O sea que, si bien se han logrado cosas, es importante seguir exigiendo la conservación de las áreas de producción campesina. Y estas son algunas actividades que tenemos en nuestra agenda para que te programes. Si vives en San Sebastián de Palmitas, disfruta de la proyección de películas todos los domingos a la una de la tarde en la Biblioteca del Corregimiento. La entrada es libre. El Teatro Pablo Tobón Uribe te invita a las clases de yoga los martes y los viernes a las seis y media de la tarde. Mayores informes en el teléfono 239-7500. Hasta el 16 de abril estarán abiertas las inscripciones para acceder a becas para estudiar Tecnología en Gestión Ambiental en el Colegio Mayor de Antioquia. Se asignarán 120 cupos, 80 para los habitantes de las 16 comunas de Medellín y 40 para los cinco corregimientos. Por hoy llegamos al final, pero recuerden que ustedes nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, mibarriocuenta2017.com y también que este programa se repite los domingos a las 4 y 30 de la tarde. El próximo miércoles nos vemos con nuevas historias aquí en Mi Barrio Cuenta, porque en Telemedellín, aquí te ves. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.